Mami ya no vuelvo a casa Se hizo viejo el tiempo aquí Y el boleto de regreso se venció Dentro de mí Mami no me dejes solo Quédate un ratito más Que mi memoria, tu carita Se empezó a borrar Que no me ves En el último vagón Está lloviendo Y tú esperando a la estación De corazón Que no lo ves El colegio terminó Está mi leche con vainilla Esperando la mirada del amor Oh, 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 oh Del amor Mami no lo hagas difícil No me pidas nada más Tapame, tengo frío Ven y contame un cuento más Que este mundo es muy difícil Quisiera echar el tiempo atrás Pero lo único que pido Pues no es extrañar Que no me ves En el último vagón Está lloviendo Está lloviendo Y tú esperando en la estación De corazón Que no lo ves El colegio terminó Y está mi leche con vainilla Esperando la mirada del amor Oh, oh, oh Del amor Y otra vez llorando sola Y otra vez llorando sola En su habitación De la Biblia y el velador Mamá, si no entendiste nada No lo vamos a discutir Lo único que quise Es que fuera fácil para ti Mami no me dejes solo Y quédate un ratito más Que mi memoria Tu carita Se empezó a borrar Se empezó a borrar Se empezó a borrar Se empezó a borrar Se empezó a borrar